Hasta las afueras de la editorial de la mujer llegó la feria comunitaria que cada tres meses organiza esta institución. Aquí se habló de diversidad, inclusión, respeto, igualdad social y se mostraron proyectos y emprendimientos que radican en distintas localidades de la ciudad. La editorial tiene una trayectoria de trabajo comunitario desde hace más de 15 años aproximadamente. Nosotras tenemos un proyecto que se llama Con tus propias manos, que tuvo la intención desde el 2014 de apoyar a las mujeres e incorporarse en las nuevas formas de gestión. Y esto viene siendo como resultado de todo el trabajo de prácticamente 10 años con el proyecto. Las ferias han tenido intenciones diversas. Hoy estamos haciendo una feria por la diversidad, teniendo en cuenta que el día 25 se celebra el Día de África y además de eso porque es de los temas que más urge tratar en la sociedad cubana. Entonces bueno, el día de hoy estamos hablando de cabello afro, estamos hablando de tratamiento, personas con discapacidad, de opciones que existen incluso en la capital en función de eso. Y para nosotros es sumamente importante porque además es el día que la editorial de la mujer abre sus puertas a la comunidad y brinda diferentes temas. Estas manualidades que estoy presentando las confeccionamos entre diferentes personas porque el proyecto como tal se compone por una parte por mujeres emprendedoras y hombres que también hacen manualidades en madera, reciclando. Y la otra parte es trabajo con niños y talleres en las escuelas primarias que existen en el barrio. Es muy importante que este tipo de feria invite a nuestros proyectos porque nos visibiliza, nos da un poquito más de ánimo, nos saca como se puede decir de esa oscuridad o de ese silencio en que estamos en unos barrios periféricos. La editorial de la mujer cuenta con un reconocimiento social, pues su quehacer abarca además de las publicaciones que tienen a las féminas como centro, una serie de iniciativas que nos acercan a temas esenciales de nuestra sociedad. El del Barado, Canal Cubano de Norte.